El día de hoy, una noche más, una noche más de Yo Me Llamo, y nosotros, Calle 7, está presente en este programa que todo, todo, toda Bolivia ve. Así que, acompáñenme, porque van a pasar muchas cosas aquí, ¿ok? So serious, girl, why don't we call, we just couldn't start it, don't you? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y vienen con el letrero Gloria Trevi impresionante y lo agitan en el aire. ¿Cómo están? ¿Quién viene a apoyar? Calimba. Calimba. Es la tía, la mamá. La mamá. La mamá. ¿Y qué le parece? ¿Cómo le está yendo así con la competencia? Está bien, está bien, está yendo. Muy bueno, ¿no? Un gran cantante. Sí. Te he buscado tanto, porque te he encontrado, sé. Bueno, y hace tiempo que no venía a visitarlos. A ver, ¿qué come piedras y vuelan? El come piedras volador. No, no, está bien, no. Vamos a ver cómo me reciben, espero que vean. Buenas noches, ¿cómo le va a usted? ¿Todo bien? Paulito, suelta con todos ustedes. Está, ya no, ya basta, basta de esa hermosura, por favor. Está muy lindo el día de hoy. ¿Cómo le fue desde ese día que pasamos, ¿se acuerda? Cuando le acompañé a hacer todo lo del día. Y no le hagas a terminar el día, creo. Sí, está una locura. Yo soy el encargado el día de hoy, te cuento, de hacerte el día imposible. No, mentira. Ahí está Ronico cenando. Estoy con el boni. No sé si está de humor, pero vamos a ver. No te lo aconsejo. Roni, no, ¿no? ¿Estamos mal? Yo tampoco. No, no me quieren hablar. Bueno, va más o menos la relación. ¿Qué pasa? No, 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 me vaya a manchar la cámara. Hola, si no, es que me decían que estaba de mal humor. ¿Quién? Neil me decía, no te aconsejo que lo saludes. No, no te aconsejo que lo molestes. Que lo molestes. Estoy comiendo algo más. ¿Cuándo lo ha gustado usted? No, 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 claro que no. El lunes, le hablaré del lunes, donde, bueno, Ronald no fue, y fue José a reemplazarlo. Y usted me dijo que yo era su amigo y... Eras, te has de decir, cuando no me apoyaste en el contrasiete, como yo te apoyé en la batidora. Seguridad, por favor. Diego, ¿quién te apoyó cuando estabas en la batidora? Ya le puedo cantar también. Yo ya está, le te he dado diez oportunidades. Todavía has venido al escenario de yo me llamo con tu cartel, Ronald, en el contrasiete. Pero José apoyó. En vista de que estoy recibiendo puro palo, menos de Paul y Tonsueta, porque todo es hermoso. Yo no sabía, pero yo defiendo mi... Yo no sabía. Así que, poco castigado vas a estar. Una semana de castigo. Y oye, sí. No, de guardia, me van a sacar otra vez. No, me voy solo, porque yo quiero. Chau. Bueno, no se pudo.